Presidente, muchas gracias, secretaria. Muchos de los temas ya fueron profundizados a través de las preguntas de mis compañeros y compañeras diputados. Yo normalmente en todas las comparecencias suelo preguntarles, dado los números que nos presentó, ¿cuál sería una autocrítica de qué temas visto a distancia el ejercicio fiscal pasado? ¿En qué temas usted cree que pudieron redoblarse esfuerzos para obtener recursos, es decir, reducir el gasto corriente o el gasto en algún área, para redoblar esfuerzos y tal vez cubrir algunos de los temas prioritarios que tenemos? Esa es la primera pregunta. La segunda, como preside la Comisión de Desarrollo Económico, es un tema que ya hemos hablado usted y yo. Yo creo que pudiéramos invitarla públicamente a establecer una mesa de trabajo con la Secretaria de Desarrollo Económico y potenciar todas las bondades que tiene el recinto fiscal. Creo que podemos hacer sinergia y a través de los estímulos fiscales, que a su vez ya maneja la propia Cefiplan, ser atractivos. Y también creo que aprovechar al próximo gobierno entrante en Otompe Blanco, por lo que requiere las licencias y permisos municipales, y poder estar haciendo una mirada al sur que realmente surta efectos, donde todos estemos alineados en ese mismo sentido. Preguntarle, acabamos de hablar de los 800 millones de pesos que tienen que ver con infraestructura, y eso me queda muy claro, cuál es la razón, de qué se trata, esta misma legislatura avaló el tema. Sin embargo, saber si en el presupuesto que está planeando para el ejercicio que viene se van a atender algunos municipios, sobre todo, que quedaron fuera de estos megaproyectos, y que es importante hablar sobre todo del desarrollo aquí en el sur y continuar, secretaria, con estos estímulos hacia los micro y pequeños empresarios que son tan importantes para el fortalecimiento de la economía interna. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, diputada Cristina. Bueno, 2020, ¿qué veo yo que se pudo haber hecho más? Sin lugar a duda, tener un poquito más de apoyo, un poquito más de comunicación con todos los sectores de la economía de Quintana Roo. Yo creo que eso ha sido muy, muy, muy difícil como gobierno, entablar una relación tanto con el grupo de diputados que conforman esta legislatura, el sector empresarial, el sector empresarial y el sector gobierno. ¿Qué hubiese yo esperado? Porque eso estoy preguntando, una pregunta muy directa hacia lo que yo veo, de acuerdo a lo que puedo comentar, es eso. A lo mejor pudimos haber mejorado una mayor comunicación, un mejor trabajo coordinado, y estoy totalmente segura que eso nos hubiera dado un mayor crecimiento económico, pese a las dificultades que nos encontramos en el 2020. En segundo, en su segunda pregunta, con todo gusto, me encantaría trabajar con usted, con su comisión, con la secretaria de Desarrollo Económico, para fortalecer y hacer un plan plan de trabajo para fortalecer lo que es el parque industrial de Chetumal, el cual, sin lugar a duda, pienso que tiene mucho potencial que podemos sacar de allí y aterrizar mucho más fuerte y más rápido lo que es el desarrollo del sur. Cuente conmigo en todo momento, por favor. Y la inversión pública del 2020, aquí me voy a permitir pedirle a Odette, si alguien pudiera prestarle un micrófono, si estamos actualmente elaborando el presupuesto del 2022, si Odette nos quiere hacer algunos comentarios en relación a la inversión pública para el 2022, comentarios generales que pudieras tú compartirnos, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Con permiso de la secretaria. Primero, la pregunta fue si con los recursos del presupuesto 2022 pensamos atender a municipios que no se están atendiendo con los 820 millones. Como comentó la secretaria hace un momento, se atendió a casi todos los municipios, se atiende a casi todos los municipios con el paquete de 820, con excepción de Solidaridad, en el que el secretario de Obras Públicas no pudo llegar a un acuerdo con el ayuntamiento para definir obras. Entonces, efectivamente, la primera parte de la respuesta es que sí se está atendiendo con los 820 a 10 de los 11 municipios. Lo segundo es que para el presupuesto 2022 estamos pensando continuar varios proyectos emblemáticos de la administración, entre esos el de dignificación de comunidades. Ustedes tal vez lo conocen como 300 pueblos en el que se tienen identificados localidades de los municipios que tienen mayores niveles de marginación, que creo que es también el sentido de la pregunta de ustedes, que se va a continuar el próximo año. Y por parte de ese, de eso, tienen ellos también dos programas emblemáticos que son piso firme y estufas ecológicas, que son indicadores de pobreza. O sea, se basan con los indicadores en los que se mide la pobreza para identificar localidades de manera puntual en todos los municipios que tienen mayores índices de pobreza y que se va a continuar con la cobertura de estos proyectos. Entonces, sí, efectivamente, si bien quienes definen qué localidades de manera particular se atienden son las dependencias, nosotros tenemos considerados bolsas para atender, o más bien para continuar atendiendo estos programas el próximo año. Gracias. Tengo una última pregunta. Hola, presidente. Una última pregunta. Secretaria, si bien sabemos que no es obligación del Estado salir al rescate financiero de los municipios, sí hemos visto algunas acciones puntuales y creo que es importante que se comunique a la gente que nos está viendo de lo que ha hecho el Estado con relación hoy a los problemas en particular que presentan Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos con estos adeudos a los trabajadores. si nos apoya con eso, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, en relación a los municipios, en verdad es un tema muy, muy difícil. El gobernador del Estado nos ha instruido respetar siempre la autonomía municipal, la cual pues damos cumplimiento, ¿verdad?, bajo ese aspecto. Sin embargo, los municipios en relación a José María Morelos y al municipio de Felipe Carrillo Puerto, que son los municipios a los cuales más tienen un cierre de administración muy, muy difícil. Sí, sí, sí me gustaría a mí comentar, si me… Dulce, me pasan la información, por favor. Dulce. Este, quiero hacer un resumen de, digamos, los apoyos o los incentivos que se han otorgado a estos municipios y cuál es la situación actual que se ha estado viviendo, ¿no? Aquí traigo información, a lo mejor, de muchos años que no vale la pena tanto mencionar, pero a lo mejor sí el 2020, el 2021, que yo creo que son muy importantes que tenemos que mencionar. En relación a los anticipos a participaciones, el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en el 2020, se le dieron anticipos de 8 millones 500 mil y en el 2021 de 11 millones 500 mil. En el municipio de José María Morelos, se dieron anticipos de participaciones de 11 millones de pesos y en el 2021 de 5 millones de pesos. Cabe aclarar que todos estos anticipos han sido pagados de parte de los municipios, que al día de hoy, como marca la disciplina financiera, la ley de disciplina financiera, los municipios no deben al Estado ningún 5 respecto a estos anticipos. Aquí es importante mencionar que, en especial al municipio de José María Morelos, por instrucciones del señor gobernador y en acuerdo con las autoridades municipales, desde el 2020, se dio un subsidio extraordinario para cubrir un laudo que traían con sus trabajadores internos del municipio y que el gobernador giró la instrucción de apoyar al municipio de José María Morelos. Este laudo es por un monto aproximado de más de 33.5 millones de pesos, que justamente este mes, este el día de 30 de este mes de julio, se termina de efectuar el último pago que se combinó para que ellos pudieran salir de este problema que traían o que traen del municipio. En días pasados yo tuve una reunión con el presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, donde solicitaba un subsidio extraordinario y a la cual yo le informé que las finanzas del Estado no contaban con los recursos para poder otorgar en este momento un subsidio para poder apoyarle a sanear sus finanzas. Llegamos a un acuerdo, les dimos un anticipo a sus participaciones, que será descontado de este fin de mes para que pudieran ellos arreglar su problema que traían o medio arreglar, ¿verdad? No tenemos los recursos, no contamos, el Estado no cuenta con los recursos extraordinarios para poder financiar en este momento o sanear la situación de los municipios. Quiero mencionarles que son todos los municipios, todos los municipios que han solicitado al cierre de esta administración, yo entiendo que todos se encuentran en una situación muy difícil, el mismo Estado, ¿verdad?, por los efectos de la pandemia de COVID-19. También en el municipio de José María Morelos, también ellos vinieron a solicitar un subsidio, que también fue la misma respuesta, ¿verdad? Les hice saber cuáles eran sus participaciones que se tenían programadas para el mes de septiembre, que estamos en proceso de recibirlas y enviarlas a los municipios, que por ley de disciplina financiera tengo hasta el último día 30, que de hecho varios fondos, ustedes lo saben, muchos de los aquí presentes han sido presidentes municipales, que algunos fondos se reciben el día 30 o el día último de cada mes, entonces estamos en tiempo y forma para dar cumplimiento al envío de las participaciones y que puedan ellos solucionar en poco o mucho sus problemas que tienen. Muchas gracias.